¡No! 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 Antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne ¡Ámame! Con la ternura de tu alma ¡Fierme! Antes de partir Amor Afuera está lloviendo Y son Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Con la cadencia de tu carne ¡Ámame! Con la ternura de tu alma ¡Fierme! Antes de partir Antes de partir Antes de partir Antes de partir Sonio Gracias.